a ver si ligan algo entonces sacábamos la cuenta con Oscar quienes eran los que sí nosotros ya ligamos, nosotros hicimos una muy buena elección en el 2013 ganamos la elección en La Plata vos ganaste encabezando la lista de Sergio Massa con Jorge Sargini estuvieron rozando los 40 puntos en La Plata 38 puntos una gran elección una muy buena elección, duplicamos al oficialismo municipal más de 120.000 votos una alternativa que lo queremos consolidar que a lo largo de todo este año lo que venimos haciendo es consolidando la estructura, el grupo y creciendo pero si de alguna manera apuntando a tu pregunta no hay explicitaciones es porque todavía no es tiempo de elecciones Marianela, falta más de un año pero son instalaciones, son presencias pero falta más de un año entonces uno tiene que ser muy cuidadoso mira, yo estoy convencido que la política no puede irritar al vecino la política tiene que ser una herramienta de soluciones no de problemas entonces, en esto hay que ser muy cuidadoso y sobre todo en este contexto de incertidumbre económica una recesión, una recesión, problemas la cabeza de nuestros vecinos está en otra cosa José, ¿te costó dar el paso a irte al Frente Renovador? tuviste discusiones, ¿cómo fue la salida? ¿por qué Sergio Massa? porque es la expresión nueva de políticas eficientes de una generación que ha demostrado que el Estado puede ser eficiente que hace eje en la gestión por sobre todas las cosas donde el destinatario es el vecino es la comunidad, las instituciones y con un conjunto de intendentes han puesto sobre la mesa experiencias se han desarrollado como consorcios de intendentes muchos de ellos como corriente de intendentes más allá de qué partido estén esta es una experiencia que nace en el año 2008-2009 con intendentes del radicalismo del vecinalismo, del socialismo independientes, muchos peronistas que confluye en el 2013 a partir de poner un límite a los intentos de reelección y hegemónicos del oficialismo pero el común denominador que los motivó a juntarse es esta obsesión por demostrar que los Estados sobre todo los Estados locales que es el primer vínculo con el vecino los municipios pueden ser eficientes pueden hacer algo más que recaudar tributos recaudar tasas recaudar impuestos y el histórico barrido alumbrado de limpieza y lo han demostrado lo han demostrado en la agenda de temas de prioridad del vecino seguridad por ejemplo y cuando te lo digo lo han demostrado no estoy hablando solamente de Sergio Massa Gustavo Poza sí 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 ¿Qué es eso?